Música Muchas gracias presidente Adelante diputado Le ruego de antemano que sea obsequioso con el tiempo Toda vez que estoy presentando reserva a dos artículos Compañeros diputados Recuerdo el 8 de septiembre El evento oficial en que el presidente Peña Nieto presentó La tan esperada reforma hacendaria ¿Cómo olvidar las caras sonrientes, las frases obsequiosas Y típicamente salameras con las cuales los diputados del PRI Elogiaron la propuesta fiscal La razón de júbilo era que el presidente no aplicaría el IVA Ni en alimentos, ni en medicinas Pues que poco les duró el gusto Cuando empezamos a leer las letras chiquitas del paquete fiscal Nos enteramos del IVA en las colegiaturas IVA en vivienda IVA generalizado en la frontera Impuestos a los maquiladores Impuestos a los maquiladores A los transportistas Impuestos a los plaguicidas Impuestos, impuestos, impuestos Caray Me sorprende que no se les haya ocurrido ordenar que dieran de alta a las mascotas en Hacienda Porque hubieran puesto impuestos hasta para los perros No me sorprende que el presidente de la república viniera con nuevos y más impuestos a los mexicanos Lo que me sorprende es el cinismo que los lleva a buscar fundamentos falaces, absurdos y mentirosos Para justificar la aplicación de dichos impuestos que no tienen otro objeto que el de recaudar más dinero a costa del bolsillo de los mexicanos ¿Por qué refiero esto? Lo digo porque a partir de este paquete fiscal Nos enteramos que el gobierno de la república encontró al verdadero culpable del problema de la obesidad de los mexicanos A partir de este paquete fiscal Nos enteramos que el azúcar ahora resulta es un producto nocivo para la salud Ahora resulta que es el principal precursor y el culpable del sobrepeso Escúchenlo bien El enemigo público de hoy ya no se llama el Chapo Guzmán Se llama la azúcar mexicana Pero la novedad que va a dar la vuelta al mundo a partir de este día Es que en México los problemas de salud no se resuelven con medicinas La novedad es que en México los problemas de salud los resolvemos imponiendo cargas fiscales Ya no son eficaces en este país ni los tratamientos ni las políticas públicas para generar nuevos hábitos alimenticios Vaya, ni las curanderas ni los brujos de Catemaco Ahora lo que está de moda es el impuesto El tabaquismo se combate imponiéndole impuestos a los puros de San Andrés Diputada Marina Garay le recuerdo que tiene un pendiente con su gente ¿Cómo va a resolver el presidente? Ahora resulta que la obesidad se combate imponiéndole impuestos a los refrescos ¿Cómo va a resolver el presidente Peña Nieto un problema de colesterol? ¿Poniéndole impuestos al huevo? ¿Cómo va a resolver el presidente de la república el problema del ácido úrico o de los triglicéridos? ¿Le va a poner impuestos a la carne de cerdo? Me pregunto ¿Cómo va a resolver el problema de la sobrepoblación? Porque capaz que le ponen impuestos hasta el mañanero Y me refiero por supuesto Al noticiero de Broso Compañeros legisladores Me refiero especialmente a los 70 diputados De la Confederación Nacional Campesina Que se encuentran en la bancada del PRI Y a muchos de los diputados del PRD Que representan a la CODUC, a la CONORB Y a las demás organizaciones de izquierda Hace poco Vimos a los líderes de estas organizaciones Plantear en la mesa Del secretario Enrique Martínez y Martínez El problema que vive el sector cañero Reconozco la pelea que dieron Pido, les pido Que respeten al orador Está presentando Tres reservas que él tiene Y pidió el tiempo necesario Para presentar las juntas Está en todo su derecho Tiene tres reservas diputado Les pido respeto al orador Muchas gracias presidente Que es la única forma como podemos avanzar Continúe Quiero reconocer la pelea Que los líderes de las organizaciones Junto con los cañeros Y un servidor Dimos en la mesa Del presidente Enrique Martínez y Martínez Del secretario Esa vez Unimos esfuerzos Y el programa tan prometido Que por cierto no ha llegado No dudo que llegará A la mesa de los cañeros Este impuesto Dirigido al consumo De refresco Constituye Un golpe artero A la economía Del sector Va destinado A desincentivar El consumo De azúcar Y peor que es Permítame un momento diputado Permítame un momento Sonido En la curul De la diputada Garay Señor presidente Por alusión personal Quiero hacerle una pregunta Aquí al diputado Cerralde Son dos cosas Diputado Yo la puedo Enlistar para Responder a alusiones Personales O si quiere hacerle una pregunta Le preguntaría Al orador Si la acepta A ver Le quiero hacer una pregunta La acepta usted Terminar con mi posicionamiento Le pido Le pido al PRI Que no le saque al parche A lo que tengo que decirles Aguanten y escuchen El que la vota Que la pague Le pido al orador Que pueda Que continúe con su intervención Y pido A la asamblea Que permitan Que concluya Con su intervención Gracias presidente Compañeros diputados Este impuesto Va dirigido Al consumo De refresco Y constituye Un golpe Artero A la economía Del sector Va destinado A desincentivar El consumo De azúcar Y peor que eso Estigmatiza Al azúcar Como un producto Nocivo Producto Del cual viven Cientos de miles De familias En el sector rural Y en la industria De transformación Esta medida De aprobar Se agudizará A la grave crisis Que atraviesan Los cañeros Ya basta De hablar Con el antifaz Puesto Hablemosle Con la verdad A los mexicanos Porque atrás De este impuesto No hay ninguna Intención De subsanar Un problema De salud Permítame Un momento Diputado Dígame Diputada Garay Alusiones personales Enlisteme Por favor Ya se lo había ofrecido Con mucho gusto Diputada Está usted Enlistada Para contestar Alusiones personales Le pido al diputado Que pueda concluir Con su intervención Atrás de este impuesto No hay ninguna Intención De subsanar Un problema De salud Lo que hay Es el interés De recaudar 12.500 millones De pesos A costa Del bolsillo De los consumidores A costa De las ventas De los pequeños Comerciantes Que este producto Alcanza El 25% De su ingreso Real Y a costa De los productores Del campo Que representan Como se ha dicho Más de 170.000 familias En 15 estados Resaltando Entre ellos Veracruz Jalisco San Luis Potosí Morelos Nayarit Y Oaxaca Por mencionar Algunos Invito Invito Al PRD A que no sea Comparsa Ni cómplice De este acto De traición A los campesinos Invito Al diputado Fernando Zárate Diputado Perredista A que deje De proponer Que el impuesto A los consumidores De azúcar Se duplique Usted No conoce Al campo No siembra Ni un pepino En su jardín Piensen Que esta medida Lesiona Muchos hombres Y mujeres Cañeros Que le dieron Su voto A diputados Eneperristas Y cenecistas Diputados Perredistas De la Coducta Le pido que concluya Su intervención Su tiempo se ha agotado Diputado Termino Presidente Solo quiero preguntarle A los diputados Del PRI Con que cara Van a volver A sus distritos Con que cara Volverán A volver A ver A los cañeros Y a pedirles De nuevo El voto Gracias Alguien A la vez A la vez El voto Alguien Alguien CC por Antarctica Films Argentina